Señores, demandan al alfa. ¿Cómo? Por supuesto, plagio. Señores, mira la fama. La fama no es para todo el mundo. La fama es una cosa grande, porque al alfa le ha caído todo. El cantante de música urbana del Winford, Antonio Vargas, mejor conocido como el chileno RD, demandó por violación a la ley 65.00 del derecho de autor al exponente del mismo género, Manuel Herrera Batista, conocido como el alfa, el jefe de Bessel Criminal, la bestia, y a su productor musical, Chael Eugenio Betance, alejo, por presunto plagio de la canción Singapur. El chileno RD alegó que es el autor del exitoso sencillo musical El procedimiento legal está siendo llevado por el abogado licenciado Ramón Cabral, quien trató a través de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, Onda, sin H, llegar a un acuerdo con el alfa, quien no se presentó luego de ser citado, vi a Aguacil en dos ocasiones. En ese sentido, el artista dijo que todo inició cuando se anunció en el año 2020 un concurso que a través de las redes sociales, donde participarían tres nuevos talentos, el cantante oriundo de Jarabacoa, aprovechó esa oportunidad enviando el tema compuesto y producido por él. El artista urbano relator fue bloqueado de las redes sociales por Chael. Meses después, el alfa grabó el tema, lo publica y realiza remis con artistas internacionales, obteniendo en la actualidad más de 200 millones de reproducciones en su canal de YouTube y en otras plataformas digitales. El chileno RD ha decidido proceder a través de la justicia para que se le conozca su derecho como autor y sea remunerado por los beneficios obtenidos. Ahí está el chileno RD. Anda. Mira, esto es algo delicado. Mira, esto es algo delicado. Lo que es el derecho de autor, una persona que no tenga, o sea, que esté hablando mentiras, no se va a presentar con un abogado, una institución, pienso yo. No, para nada. Y debe tener prueba. Hay muchos exponentes aquí que no han logrado el éxito, pero componen. Exacto. Tienen buenos temas que en su voz no logran el éxito, pero si tienen letras en otras voces, pueden hacer un éxito. Si es así que este muchacho, el chileno RD, está diciendo la verdad, debe el equipo del alfa, el jefe, Chael, todos los muchachos, deben acercarse al joven. Si es así, porque yo pienso que una gente no puede ser tan loca y pagar un abogado y usted irse a ese ministerio, a esa oficina de la onda. Se parece. Préstame, déjame escucharla. Voy a ponérsela aquí para que la gente, solamente la primera partecita, ¿no? Porque... Retorno para yo escucharla. ¡Ey! Yo soy el chileno RD, siempre orio, nunca dino. Y esto se llama Singapur, la mujer en la mano arriba. Vámonos pa' Singapur, que te quiero llevar a dar un tour. ¿Quién me tiene? Recuerden que no podemos poner el resto de la canción por... Señores. Por la letra. Llamen a ese muchacho. Llamen a ese muchacho. ¿Y qué es todo lo que pasa aquí? ¿Qué es este caballo? ¿Puedo venir por ahí, caballo? Oye, acuérdate, en el 2016, cuando salió... 2017, cuando salió... Si de aquí a cinco años no me doy un tiro, que esa canción salió con... ¿Cómo que se llama? ¿Cuánto muchacho llegó corriendo y qué es esto? La manta. El tema que salió con la manta, si de aquí a cinco años no me... no me vuelvo rico, ajá, esa canción, era de... Supuestamente era de Flow Mafia. Flow Mafia, no lo demandó a ellos en el 2017 porque no tenía los derechos de autor, porque lo estaban creando allá donde echa él. Por eso fue que hubo una disputa y no se armó, y no se armó. Incluso, si tú ves, hay dos tiraderas de Flow Mafia en el 2017 por eso. Ok, ok. Ahí está nuestro compañero Marco Rosado vino corriendo a decir esa información. La canción se parece mucho. Yo la escuché y la canción se parece. Se parece. Ahora, le pusieron otros colores. Lo mismo pasó con Mbify, perdón, lo mismo pasó con Mbify y Chelo Cha. Con un tema. Un tema que Mbify, un tema que Mbify le mostró a Chelo Cha, me parece. que ahí está eso en las redes, esa información. Y no llegaron a acuerdos, entonces Chelo Cha hizo algo similar a lo de Mbify. Son ideas que cuando las presentan astutamente cogen la idea. Chael produciendo que tiene mucho éxito. Yo no pienso que esto tiene que llegar. No, no tiene que llegar a más. Yo pienso que son unos profesionales, tienen un equipo muy fuerte de trabajo y son muy grandes. No, no, que llegan a un acuerdo, le den los derechos a él por cierto que le toca, pero no se puede manejar de esa manera ya estos artistas que están logrando un éxito mayúsculo. Tienen que saberse manejar lo urbano. A veces no se puede ser muy tíguere. ¿Me entiendes? Porque a veces algunos DJs, usted lleva una idea y no llega y le cogen partecita, ¿me entiendes? Le cogen partecita, le cogen esto, le cogen lo otro. Oye, me cogen el kililín a mí, le doy problemas diarios, donde quiera. Tienen que llegar a un acuerdo, los asuntos legales cuando usted tenga el éxito no son buenos porque la gente se reguinda de ahí. Sí. ¿Entiendes? Deben manejarse mejor en esa parte. Miren la partecita aquí del alfa. Ok, vamos a escuchar aquí la partecita del alfa. No, porque la voz no es igual. Pon la otra, pon la otra. Vamos a poner la otra. Claro, eso no es lo loco. Ahí un saludo a Papi Juan. No, pero, él loco se va a hacer la cosa. Y la negra corre tú y así la pasamos por. Sin alemente al tiempo disfrutamos del sexo violento. Vámonos para sin... Sí. Es mismo, sí, le pusieron un par de colores. Procedan con el muchacho, con un chileno, denle lo de. Y ya, y déjenlo ahí. Ahora, tienen que tener cuenta con las ideas. Sí, le dan algo, esos sonatas tan baratos. Ahora, ahora la pregunta... Un hombre que está montado en Bugatti, va a dar y que es regalando sonatas. ese muchacho, no, le tienen un aviso. Cinco millones por más de la cuenta. Ahora, ahora la pregunta es, ¿el Alfa sabía de eso? Le copió el Alfa a ese? Bueno. sí. Bueno. Señores, vámonos a una pausa y retornamos con más informaciones y más plagas, digo, más informaciones. Ja, ja. Ja.